Diga, yo, 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 me, 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 llamo, 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 ¿cómo se llama usted? El jueves 3 de diciembre del año 2020, a eso de las 11 y 45 de la noche, se presentó un accidente de tránsito en el kilómetro 16 de Golfito. Daniel Gustavo Durán Quesada, de 19 años, esa noche viajaba en su motocicleta y lamentablemente colisionó contra un costado de un vehículo liviano. Que al parecer invadió su carril, lo que le produjo muchas lesiones en diferentes partes de su cuerpo y que hasta el día de hoy lo tiene sentado en una silla de ruedas sin poder hablar, caminar y vivir una vida normal. Pues estuvo tres meses en coma, entre la vida y la muerte, estuvo, estuvo, bueno, milagrosamente porque Dios es muy grande, ¿verdad? Él está aquí conmigo ahorita y gracias a Dios está acá. Ha pasado muchas necesidades y muchas cosas porque en el transcurso del tiempo que estuvo en el hospital hubieron tres operaciones cráneocefálicas. Él tuvo una quebradura en su cabecita, él tuvo una extracción de cráneo, él tuvo un hematoma severo donde le afectó el hemisferio izquierdo de su cerebro, causándole una parálisis derecha y la imposibilidad del habla. Este, coherentemente él es en una, no es un muchacho de 20 años, sino es un niño de 4, 5 años, dependiendo, a veces sube, vienen convulsiones, a raíz de eso hay una, hay este, fuera de la parálisis, hay unas convulsiones que quedó epiléctico, antes no era epiléctico, era totalmente normal. Los días no son fáciles para esta madre que cuida a su hijo, incluso ha tenido que abandonar su trabajo para atenderlo y no recibe ninguna ayuda. El cambiar de cama a silla es un proceso duro, es bastante pesado, tal vez uno con una necesidad de ir al baño, ¿verdad? Hay que correr y es rapidito, ¿verdad? Y después el pasar de la silla al baño es todavía más incómodo porque son muy grandes, pero es bastante alto. Además, esta madre se encarga de darle sus medicamentos a las horas que le corresponde y darle terapia durante todo el día. Daniel era un joven muy sano, valiente, trabajador, estudioso y con ganas de superación. Incluso el día que sufrió el accidente, iba a quedarse donde un amigo, ya que al día siguiente tenía una entrevista de trabajo en el depósito libre comercial de Golfito. Lamentablemente la tragedia lo encontró en este accidente con un conductor que, según la alcoholemia, dio positivo en 0.61 de alcohol en la sangre. Bueno, a ese tipo de conductores les digo que piensan, la cabeza es para pensar, el cerebro es para pensar, para eso Diosito nos dio. El daño que puedes hacer a las demás familias, a cortar una vida, se cortaron todos los planes y todos los futuros. Y pues ahora habrán otros futuros, pero ya más inciertos que tal vez no sabemos qué viene. Vean el ejemplo, gracias a Dios nosotros íbamos bien, él iba bien, pero otra persona no viene ahí. Uno no sabe qué viene de camino, usted no sabe qué se va a tocar y tal vez por andar imprudentemente también a velocidades, no te va a dar tiempo para salir a quitarse un loco que viene de camino. Dentro de los momentos más difíciles que han tenido en estos últimos dos años, también hay alegrías, como por ejemplo que Gustavo logró obtener su bachillerato. Pues se me graduó el año pasado, este diciembre pasado, se me graduó de bachiller en el Colegio Autónomo de Osa, y pues gracias a Dios. Esta familia vive en condiciones muy complicadas de pobreza, no hay trabajo, ni ayuda de parte del gobierno, incluso para llevarlo a citas al hospital, ella le tiene que pedir ayuda a un vecino. Urge, en su humilde casita, una rampa para poder sacar a su hijo. La cama donde duerme ya no le sirve por su estatura, y cuando le dan convulsiones, se cae de ella. El calor es insoportable, pues su casa no cuenta con cielo raso, solo hay dos viejas puertas colocadas para evitar el bochorno. No hay como entretenerse durante el día, pues no cuentan con una televisión. Le hace falta un buen sillón donde puedan descansar cómodamente. Un mejor abanico, ya que los que tiene casi no sirven. Y lo más importante, necesitan alimentos. El Señor ya nos dio la prueba, y la prueba pues es un poco dura. Mientras Él esté, darle una mejor calidad de vida a mi espíritu. Es lo único que yo le pueda dar a Él. Las fuerzas que me dé a mi Dios para seguir adelante. Y bueno, por lo menos el plato de comida que uno pueda darle, la comodidad que Él necesite, porque es tan grandote. Ese es mi pequeñito valiente, que ha sido muy valiente. Dani y su madre viven en Piedras Blancas de Osa. Es amante de la música, las películas, las fábulas y los rompecabezas. Si usted quiere ayudarlo, puede hacerlo a través del SIMPE móvil 6486-1338. A nombre de su madre, Naomi Gabriela Durán Quesada. Esta familia se lo va a agradecer de todo corazón.